Hice en Bitwars uno de los puentes más raros y extraños que había hecho anteriormente Pero esta vez lo decidimos llevar a el siguiente nivel Mira, 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 mira No saben qué hacer Que la gente cuando lo vea diga, what the fuck con ese puente Así ¿Qué me ves, güey? ¡No llegan de pros, no llegan! ¡Ah, hijo de su madre! ¡Vilo! Y para esto necesité ayuda de mi amigo de pros Amigo, oye, ¿estás ocupado? No, ¿por qué no? Oye, ¿podrías acompañarme a jugar unas partidas? Pero así, full, full, full rush ¡Ah, claro! Déjame prender la PC y ahorita me meto Dale, compañero, te veo ahí en Discord Eche pende ¿What? ¿Bueno? ¿Qué pasó, amigo? ¿Cuál es tu Discord? Hemos venido a HiCraft con el compañero de pros Así es, amigo mío, vamos a ver si podemos sacar el mejor puente Más sorprendente de la historia Nos metemos a dobles Gente, pues estamos, primer partidita Mientras de ProRush, gente, yo les platico que Buff es el patrocinador del día de hoy Y Buff es una aplicación 100% gratis, gente Una aplicación en la cual pueden tener abierta en segundo plano Mientras juegan su juego favorito Así como de ProRush y yo que estamos jugando Minecraft Estamos trajarteando en Minecraft Compañero Minecraft Compañero Minecraft Buff es una aplicación que te sirve para tener puntos Buff, chicos Los cuales puedes canjear por muchas cosas Como tarjetas de Steam Mouse, audífonos, teclado, tarjetas de Amazon Cuentas Premium Interesante, gente Puedes tener una cuenta Premium Muchos se preguntan que este tipo de aplicación, gente Es para minar o algo así No, compañero Yo estoy grabando ahorita mismo Y me va a 240 FPS pegados Pues no es una app que sirva para minar Ni es una app que te afecte tu jugabilidad Yo la tengo abierta ahorita mismo Y andamos generando puntos Buff Para nuestra cuentita Premium Que posiblemente si me gano una cuenta Premium La sortee Así que descarguen Buff Dejen su likecito para el sorteo Lo interesante de la aplicación, chicos Es que nos graba momentos épicos De nuestras jugadas Y por ejemplo Esta nos los puede estar grabando Y lo que yo hago, gente Es editarlo desde la misma aplicación de Buff Y subir un videíto Con el hashtag Que si yo, Buff Grabando con la aplicación Pueden subir su videíto Con el hashtag que si yo, Buff Y el mejor hashtag que si yo, Buff Lo voy a seleccionar Para entrenar con esta personita Para poder grabar un videíto juntos Así como lo hice con Axelito De hecho, hay un compañero Que tiene más de mil visitas en su video Pues se me hacen demasiadas visitas De hecho, sí, güey Lo voy a subir yo también, cabrón Así que muchas gracias a Buff Por patrocinar el video Para los nuevos en Descargar Buff Van a tener 70 puntos gratis Completamente Link en la descripción De hecho, somos los únicos que tenemos Cama Cama Le mato Uy, teníamos, compañero Vente, 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 vente Lo bugué, lo bugué Voy de pros, voy de pros Le hacemos lo envolvente La 13, 14 No, me bugué hasta a mí No, lo mato Ay, nice, buenísima No, tira una bola de... Una Fireball Cuidado Tiró Fireball, pero no le dio creo que a nadie No Se mató Iba con diamante, iba con diamante No, ahorita le llego entonces Sí Sí, está en el centro Último, contrincante, contraquecillo, gente Y vamos a ver si después de esta partida Podemos hacer Pues ya los puentes raros Porque no los hicimos como tal Tendríamos que haber hecho Me quedé sin bloques, güey Me están viendo Es que me ven como uner Y la gente piensa No sé Foto ¿Foto qué? De pros, dime por favor Que no me ven como quesillo Porque si no me van a hacer tremendo focus Yo no te estoy viendo como quesillo, eh Yo te veo como inferno pu Inferno pu Compañeros No vamos a hacer de una el reto Porque el reto consiste en hacer un puente Que es un poco tardado de hacer Voy para allá contigo Dale Te está subiendo uno contigo, eh Sí Creo que se cayó Se cayó, pero le quitamos cama Quitamos cama Agarramos ¿No está? ¿Estás solo, no? ¡No! ¡Ah, no! ¡Están los dos! ¡Oparecieron los dos de la nada, eh! ¡Ah, la madre! Sí, 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 sí ¿Te mataron? Me di cuenta, sí Ah, de hecho ya murieron los celestes ¿Quién nos mató? A ver, rosita Tal vez por eso fue que dijeron hacker Sí, está Puede ser, eh Nos llegan, nos llegan Me está llegando un morado Y creo que trae este... TNT TNT, sí Muerto, muerto Y ve, viene el otro rosa No lo puedo creer Son focuserísimos, gente Es que es lo malo de que en highcraft No puedo ocultar por completo mi nombre Cuidado que nos llegan Se cayó Se ponen bien nerviosos Y ahí viene el otro rosa Es que esto es increíble, gente Cubre la cama y yo les quito la base Va, 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 va No, no tenía nada Tenía nada más Voy a poner madera rápido aquí, eh Dale Ahí viene el rosa este WTF Le pego al rosa Matamos al rosa Ponte pilas porque el otro rosa Nos va a querer matar a de frost Va, va, va Sí, de hecho está aquí a un ladito Está aquí al ladito Está aquí al ladito Gente, por el foco No vamos a poder realizar bien el reto Rojito por acá Pues no nos está llegando, eh De momento No, uy, nice Viene por acá Ya lo vi, ya lo vi Velo, velo No se ha dado cuenta, eh No se ha dado cuenta Empieza el puente raro Tenemos que hacer un puente curioso Que la gente cuando lo vea Diga WTF con ese puente Y es el puente medio para acá Pero quiero hacer como dos vertientes Así ¿Qué me ves, güey? Pero vean O sea, desde lejos se ve el puente bien raro Tenemos que hacer todo esto Pero en puente ¿Y sabes cómo lo podemos hacer, güey? Con los huevos No, es que no ves que hay unos huevos que hacen Ah, sí es cierto Che cochina, güey ¿Qué van los grises? Ahí están de hecho, eh Ah, no Por esas finals Ah, está acá Uy, se cayó, se cayó solito Es verdad Los puentes no nada más van para arriba Sino para abajo Y sería todo un desastre Sí, exacto Demonios, viejo Demonios, viejo Creo que esta partida va a ir muy bien, compañero Bueno, a ver Vamos a llegarle El compañero Ni idea de lo que estaba sucediendo Se cae solito Increíble Nosotros haciendo los puentes más raros de la historia Y se cae solito Demonios, viejo Soy omelo chino, puso un güey Verga, verga, verga Hay que hacer el foco Verdecitos Pónganse pilas Porque le llegan los rojitos Y los rojitos Somos nosotros Compañero Estoy contigo Estoy yendo hacia Esa isla Peleamos Y matamos a el verdecito Verdecito hasta la vista ¿Lo matas? Nice Mira, 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 mira Se quedan viendo nada más No saben qué hacer Compañero, usted tampoco Yo tampoco Se mataron Le llegó el naranjita Mato un naranjita Mato a este compañero también Quito cama Estamos cama Uy, y es que hay puro bloque de nosotros, eh Puro bloque rojo Naranja contra rojo Ay, de hecho este naranja ¿Cómo llegó aquí este naranja? ¿What? Nos llegan de pronto Nos llegan, nos llegan, nos llegan No volaste de pronto Casi nos quitan la cama Ah, y fue final Me quedé sin huevos Ya me me loco Pero aquí se junta Todo el desastre, compañero Se junta Le tiré Dime que lo tiré Sí, lo tiré Ay, no, no, se alcanzó a quitar la cama ese No, te digo Oh my god Uy, uy, uy Mato a uno Mato al otro Matas al otro No No, me digas Tres kills Ya no puedo más Ojo Ya no Tengo diez esmeraldas Voy contigo, voy contigo Dale Ah, no, mentiras, no Son ellos mismos Te están llegando a ti, güey ¿Los mataste? Muerto a los bestia Falta uno Nice Yo, yo, yo quito, yo quito Ah, bueno, dale, dale, dale Tú quita Yo me encargo de matarlos Quita, quitadita Uy Menos uno Menos otro Nice Buenísimo Miren, de este lado se tienen que conectar más Uno por acá Otro por acá Queda uno nada más Ah, es verdad Queda un rosa Ay, ya lo vi, ya lo vi ¿Todavía tiene cama? Sí, todavía tiene cama Voy a su cama Dale Se cayó solito What? Se decidió Se salió de la partida What the fuck No No llegando pros No puede ser No puede ser Pero lo que no saben es que nosotros tenemos la magia del poder ¿Le hacemos el puentecito? Aguas No mamá Te digo, wey Te digo, cabrón Te digo, cabrón Te digo No digan Uy, pinche focus Hijos de su madre Van a estar viniendo, eh Vámosles Ya sentenciaron Hay que llegarles, sí Le llegan, compañero Uy Mato a uno Quito cama Matamos al otro Nice Buenísimo Ese sí murió después, eh ¿Qué? What? Ah, what the fuck Uno murió después No me acuerdo Yo pensé que eras tú ¿Qué estoy haciéndole, tío? A un ladito A ver Placa Placa Ah, tienes que dejar que un huevo termine de construir Porque si no, el otro huevo Se queda a la mitad Ajá Ah, no, ya no hay cama, de hecho ¿No muerto? Quitamos kill Muertos Quitamos kill Robadita de kill al compañero Dikrox Quitamos cama Quitamos cama Voltemos rapidísimamente Y compañero, no se ha dado cuenta de que la TNT no se puede poner por aquí Y ¡Ay, explotó! Aquí está el otro, aquí está el otro, aquí está el otro Es un chifre Dale, dale, dale Muerto, muerto, muerto Nice Gente, si quieren más videos así Ah, la verga No, pero sí Gente Si quieren ver videos más como estos De hecho Podría invitar a tres youtubers A que me acompañen a hacer esta dinámica Que sería muy épico Haciendo puentes raros Puentes locos Puentes locochones Y haciéndolo en squad Cuatro versus cuatro Versus cuatro Y podríamos enfrentarnos Ante tanta gente Como ustedes quieran Y obviamente tendríamos Pues un tanto de Ventaja rara Pero pues los demás también Podrían tener Su ventajilla Y podría ser como que Interesante Ver a tres youtubers Jugar demasiado raro Amarillito Yo nomás les digo que Adiós camita ¿Por qué? ¿Por qué tiraban una TNT? Uy, nice Casi me mata Ahora entendí por qué la tiró Queda ese Está corriendo Ya nada más queda ese Ya, es el último Déjenmelo Déjenmelo Por favor Lo mato GG Compañero de pros Nos viene el rojo Hay que asustarlo ¿Qué? ¿No lo asusté? Ah, bueno, sí Puse ahí dos huevos Todos mal hechos Pero bueno Ahí viene el rojito El rojito no se ha dado cuenta De que nosotros tenemos Ventaja para llegarle No, me buggeé Se murió Estoy buggeado ¿Qué hago? Auxilio Ahí está Me gasté como 100 Ay Me gasté como 100 Bloques ahí, güey Quitamos la camita Adiós, rojito Viene el otro rojito Uy, cuidado, de pronto Nos está haciendo tip Hasta la vista, compañero Vea, hay pura final Ya la gente está rusheando demasiado, eh Quitamos cama Te llega, te llega, te llega No lo vi, te lo juro Te ayudo, te ayudo El otro, el otro se quedó emparado Emparadillo Nice Muerto, muerto, muerto Ay, nos llega uno atrás No, no, no Nos va a ir a nuestra vista Llegale, llégale, llégale Ahorita te acompaño No llegan de pronto No llegan Ah, hijo de su madre Vilo Es que creo que las cosas Están súper baratas Por eso tenemos tantos juegos Ah, con razón Vilo, 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 vilo Ay, vienes, vato Tú, jugadito Güey, mátalo, tú Yo no puedo matarlo What the fuck Ah, está encantado el man Pero mira, los verdes están de este lado Así que si tiramos por aquí Podemos llegarle fácilmente, compañero Ojito Se van a arrepentir de habernos hecho ese tremendo focus Mira, 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 mira Se le tira Órale, amigo No What De pronto Te va a matar, te va a matar, te van a matar No mames, me mató